Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Thronebreaker, vamos a continuar, ya sabéis que estamos en Mahakan acabando por fin, parecía que era esto interminable y en cada capítulo decía vamos a acabar, pero no, realmente ya estamos acabando, ahora sí, bueno digo, a lo mejor me mandan aquí abajo ahora, toca de los cojones ya. Estallados en el basalto, pero no era momento de admirar las vistas, Gruberhub la había convocado para hablar. Cuidado. Gracias por la invitación, jefe. ¿Invitación? ¡Pero qué cara más dura! ¡Te has colado aquí a la fuerza! En toda mi larga vida no he visto moza más cabezota. Le dijo la sartén al cazo, con el debido respeto. ¡Ah! ¡Cierto! No es que suela cambiar de opinión fácilmente, pero a veces lo hago. Las guerras humanas me tienen sin cuidado, hay tantas que ¿quién las cuenta? No pasa un año sin que un puñetero rey invada el reino de otro. He visto perros con sarna más tranquilos. Por eso esta mañana iba a mandarte a paseo sin nada. Me daba igual lo que dijeran los clanes. Rivia, tibia, me importa un pedo de oveja. Pero eso fue antes de que esa moza estúpida y sus cachorros atacaran. Mil garrafollas nos escoyan él. Este sobra conocido. Los utiliza. Yo no voy a ser menos, así que utilizaré a la reina bebe. ¡Ojo! Me da igual decirle la herramienta. Si me permites la pregunta. ¿Tienes un plan? Sí, como nos gustan a los enanos. Sencillo, pero martero. Quiero mandar una advertencia a Nilgar. Algo como... Si cabreas a mis enanos y los animas a unirse a los escoyanel, lo lamentarás. ¡Eso es! Pero quiero mandarla sin declarar la guerra. ¡Hasta aquí, todo claro! Así que, cuando salgas de Mahakam, tendrás un grupo de infantería enana esperando en la puerta. Oficialmente, voluntarios alistados en contra de mi voluntad. Y los pondrás en vanguardia cuando te enfrentes a Nilgar. ¡Quiero que los oscuros se rompan los dientes en nuestras rodelas y prueben el filo de nuestras hachas! ¡Después se lo pensarán dos veces antes de enviar a más escoyatel a estas montañas! Yo no... Gracias, jefe. Me has devuelto la esperanza... De igual lo que hagas, yo creo. Te tiene que dar esto. Te lo tiene que dar. ¡Hace una semana, me habría reído en tu cara y te habría echado de aquí! Pero, demonios, eres una moza intrépida y con la cabeza bien amueblada. Ponerte tu parte a tantos clanes no es fácil. ¡Quién sabe! Tal vez eres tú la que empujará a Nilgar más allá del Yaruwa. Lo haré, ya lo verás. Antes de que acabe el año. Tienes mi palabra. ¡Soyando a lo grande! Pero no lo conseguirás sin recursos. Me encargaré de que no te falte de nada. Estaré en deuda hasta el día de mi muerte. ¿Cuánto es eso? ¿Otros 15 años? ¡Ni te molestes! Me parto el culo. Claro, es que los enanos, como viven tantos años... Cuerpos voluntarios. Con tu permiso, me gustaría marchar de inmediato. No concedido. De inmediato. ¿Eso qué significa? Las leyes son claras. Se despedirá a los invitados con un gran festín. E incluso a la peste de los humanos. Gruber, como solía hacer, insistió. Tanto que la reina aceptó la invitación. Pero, como solía hacer ella, puso una condición. Que el festín durara una noche, y no una semana, como era la costumbre local. Todos los clanes tenían representación en el festín. Excepto uno, por supuesto, los Zigrin. Ah, es lo que hay, gente. Pues ya conocían su castigo. Todo el clan sería desterrado de Mahakam. A excepción de un capo. Que fue decapitado antes de acabar el día. ¡Hostia! ¡Cuidado! Me cago en la puta. Pues se portó de puta madre. Tampoco quería eso con el palo. Pero, gente. ¡Qué putada, eh! Cuando el sol se ocultó tras los picos, la ciudad subterránea cobró vida con el sonido de los clarines, las gaitas y las trompas. Los enanos salieron a la plaza principal y bailaron sin cesar, echando chispas con los clavos de sus botas. Esa noche, el gruñón anciano jefe demostró ser un anfitrión cordial. ¡Bebamos! ¡Que no nos salgan de arañas en el gandape! De repente llegó un mensajero. Gruber se colocó su cuerno de cobre en la oreja y escuchó con el ceño funcido. ¿Qué? ¡Habla más alto! Cuando vio su agrio semblante, Mebe supo que las noticias no eran buenas. Mas no sospechaba que la atañían a ella directamente. ¡Hostias! Mebe, ¿esperas visitar? ¿Cómo dices? Me dicen que ha llegado a Montecarbón una delegación de Liria y Rivia con escolta nilfgaardiana. ¿Cómo osan traidoras? ¿Quién los comanda? Será mejor que... ¿Qué coño? ¿Quién comanda la delegación? Es tu hijo, Vilen. ¡Hostias! Vilen. Mahakam se mantiene neutral en vuestras riñas. No hace falta recordártelo. Así que no habrá trifulcas, ni puñetazos, ni derramamiento de sangre. De hecho, prefiero que te... Quiero hablar con él. Te lo prohibiría, pero... Como he dicho, no he visto moza más cabezota. De acuerdo, parlotea con él. Pero recuerda, las manos quietas. Mebe divisó estandartes. Uno, con el águila Liria rodeado de pendones negros de Nilfgaard. Apretó los puños de impotencia. Después, su hijo y rival, Vilen, emergió desde detrás de una fila de soldados imperiales. Vaya, vaya. Mis disculpas. Parece que me he perdido la coronación. Enhorabuena, hijo. ¿Quién te puso la corona? ¿El general Hebdaje? Hostia, chaval. Luego va el tío. El conde Caldwell. Sí, el que te traicionó. Ah, sí. Nuestro gran estadista. ¿Por qué has venido precisamente aquí? ¿A comprar armas para Nilfgaard? Oficialmente, sí. Oficiosamente, quería hablar contigo. Supongo que tendrás noticias de la guerra. Edirn solo es cenizas y polvo. Vicimir asesinado. Redania en caos. Folt está obligado a firmar un pacto traicionado por sus vasallos. Henselt igual. ¿Esta parrafada tiene fin? Sí, el mismo que esta guerra. Madre, te lo ruego, acéptalo. La victoria de Nilfgaard es inevitable. Ríndete ahora y mostraré clemencia. Porque después será demasiado tarde. No habrá un después. Los rechazaremos. Los haremos retroceder al sur a punta de pica. Hablas en plural, madre. ¿A quién te refieres? Estás sola. Puede que dé esa impresión, sí. Pero tengo aliados. Viejas y nuevas lealtades. ¿Dónde, madre? ¿En Cerricania? Porque aquí en el norte. Bueno, no queda nadie. La lucha acabó. Tus amigos de Nilfgaard pronto verán que no es cierto. Cuando su ignorancia les muerde en el trasero. Así que vas a persistir. ¿Por qué? Por la libertad. Por la independencia. Es curioso. Juraría que era por tu ambición de mitigar el dolor de tu orgullo herido. Cuando me coronaron. Un hecho que ridiculizas, pero que no lo hace menos cierto. Juré que me guiaría el bien de mis súbditos. Y una guerra que no podemos ganar no les beneficia en nada. ¿Y la esclavitud, sí? ¿Sabes que los oscuros encadenan a los campesinos como ha ganado? Censurable. Coincido. ¿Y el reasentamiento? ¿Los trabajos forzados? ¿Las leyes crueles que castigan con la muerte la más mínima ofensa? ¿Son beneficiosos? Responde. Veo que no voy a convencerte, madre. Una pena. Aunque me consuela saber que lo he intentado. Hasta más, Bela. Ah, no. Yo decido cuándo se acaba esta conversación, no tú. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Tal vez estés al tanto de que los Nilfgaardianos trataron de matarte. ¿Qué? No. Solo sé lo de la avalancha. ¿Qué provocó el emisario imperial? Nunca habría estado de acuerdo con eso. Te creo. Me alivia que, a pesar de todo... Te creo, porque los Nilfgaardianos nunca te habrían pedido todo. Piensa, hijo. ¿Eres su aliado o su herramienta? Soy el rey de Liria y Rivia. Y para servir a los intereses de mis súbditos, estoy dispuesto a hacer amargas concesiones. Ya. ¿Puedo irme ya? ¿O hay algo más? Naturalmente. ¿Cómo sabías que me encontrarías aquí? Yo... Recibí informes de Nilfgaard. Decían que te habían visto en el pasado. Se ha puesto colorado el tío. Se ve hasta el rumorizado en el río. Tus mejillas rojas no me engañan, hijo. Por eso. Siempre te pasa cuando me entras. Liria está a dos días de viaje. Si te hubieran avisado en cuanto llegué aquí, ya nos habríamos ido de Mahakam para cuando reunieras una tropa y completaras la marcha. Si, recordad que tenemos un traidor y un avión no lo hemos descubierto. Fuera de mi vista, Vilem. Y reza para que solo nos encontremos en territorio neutral. Me luchó por no girarse para volver a mirar a su hijo. Se había hecho un hombre desde la última vez que se vieron. Y le sentaba bien la corona. La reina regresó a la sala del festín. Sus consejeros le lanzaban miradas inquisitivas, curiosos por saber de qué había hablado con Gruber. Pero Mebe decidió guardarse los detalles. Uno de ellos bailaba al son de Nilfgaard y hasta que supiera quién estaría vigilante. Se acabó el festín, Reilar. Pensemos en el siguiente movimiento. He pensado en ello, Alteza. Tenemos fuerza para atacar al enemigo, pero no un número para enfrentarnos a campo abierto. Entonces, ¿qué propones? No podemos ganar esta guerra solos, ni siquiera con los enanos de nuestro lado. Más, si obtenemos una victoria pequeña, pero simbólica, demostraremos a los demás reinos del norte que no todo está perdido. Por tanto, propongo que ataquemos tras las líneas enemigas, en algún lugar alejado del grueso de las fuerzas imperiales. ¿Dónde sugieres? Pensaba en Angren. Primero, porque es una tierra boscosa y pantanosa. Cosa siempre útil en operaciones clandestinas. Segundo, porque... Ahí va, no he cortado sus preguntas. Necesitamos una victoria que sea simbólica. Debemos golpear donde más duele. Y Angren... Acaba de nombrar a su nuevo regente la persona del conde Caldwell. Mi tercer argumento. Naturalmente, si su majestad lo desea, puedo presentar otras alternativas que... No hace falta. Partimos ahora. ¡Hostia! Caldwell, te va a caer una. Vas a flipar. Medes y había trabajado, camelado y ganado a los enanos. Y consiguió su apoyo. Salía de Mahakan muy fortalecida. Aún así, estaba de mal humor. Pues estaba claro que un traidor, una víbora, anidaba entre los lirios. Alguien que había comunicado sus planes a su enemigo. A partir de ahora, Mebe mediría cada palabra. Incluso en presencia de sus consejeros más cercanos. Alteza, debemos trazar un rumbo. ¿Nos dirigimos hacia Angren o...? Ahora no. ¿Cuándo entonces? Se acerca el alba y no sabemos hacia dónde. No lo voy a repetir. La reina sabía que acabaría averiguando la identidad del traidor. Si fuera necesario, se le arrancaría al otro acelón, el conde Calwell. Me desanimaba con la idea de ver a Calwell encadenado. Y luego entregado al perturbo. Ensellad los caballos. Me pondré al frente. El tiempo para la diplomacia y las negociaciones había acabado. Mebe atacaría por fin a su enemigo. Y ardía en deseos de hacerlo. Es que... A ver, el juego nos va a hacer... Nos va a hacer decidir. O algo así, seguro. Pero lo que me preocupa es que... Va a ser o Gascon o Reinhardt. Porque tiene que ser alguien de ese nombre. No puede ser un cualquiera, ¿me entendéis? Tiene que ser alguien importante en el juego. Pero Reinhardt, ¿te imaginas que es Reinhardt? Con todo lo que hemos pasado con él. Con todo lo que habla de la reina. Gascon sería lo lógico. Es honesto, pero no creo que sea tan predecible el juego, ¿me entendéis? Si alguna vez os aventuráis allí, os daré un consejo. Haced lo posible. Por no hacer ruido. ¡Hombre diablo! Sus camaradas intentaron ayudarlo, pero... Entre las espumosas aguas se oyó el crujir de huesos, el metal doblandose y partiéndose. ¿Qué demonios ha sido eso? La verdad, prefiero no saberlo. ¡Mantened la posición! ¡Armas en ristre! Era un babagor. De los muchos que encontrarían los lirios por el camino. Pero no adelantemos acontecimientos. Al fin, Mebe y sus tropas llegaron a la ribera del Yaruga. Tenían que cruzar el río para encontrar y castigar al traidor Calgwell. Pero el único puente cercano estaba en manos de Nilfgaard. Cuidado. Bueno, nueva zona. Tengo informes que requieren vuestra atención. Joder. Todo esto lo voy a poner para que lo podáis ver. No me voy a poner a leer todo esto ahora porque nos da un ataque. Pero no podéis pausar. Y lo vais leyendo. Bueno, chicos. ¿Tenemos nuevas cartas al final o no? ¿Cómo va el tema aquí? Aquí nuevas cosillas. No, no voy a poner nada. ¿Dónde están los enanos? Bueno, pero no voy a usar ahora enanos. Voy a ir por este nazo. Y ya está. Vamos. Vamos. Vale. ¿Y cómo accedo ahí? Imagino que entrando por aquí de alguna manera. Vamos a coger todo, como siempre. Este mapa va a ser enorme también. Es largo el puto juego, ¿eh? Parecía corto. Vale. Dios, madre mía, chaval. La que nos espera. Venga. ¿Me ve? ¿Me ve? Maldita entre las zarzas, observaba a los centinelas Nilfgaardianos sobre la empalizada. Armados y alerta, parecían prestos a defender la fortaleza. Maldición. Susurró Mebe. Sabía que no podrían tomar embarcadero rojo por sorpresa. Tendrían que sitiarla y eso ralentizaría su avance. Pero no tenía alternativa, pues era el único camino hacia Angren. Y hacia Calwell. Reynar se secó el sudor de la frente. Se ajustó el yelmo y bajó el visor. A vuestras órdenes, majestad. Bien, no hay que demorarse. Reynar, el plan de ataque. Infantería acorazada a la vanguardia para absorber la primera salva. Después escalas para trepar. Luego... Magistral. Virtuoso. Interrumpió Gascon. Pero la maestría se puede mejorar. ¿Cómo, pues? Retén a tus fuerzas. Me llevaré a... Diez hombres buenos y te abriré las puertas. De par en par. Hostia, pero... ¿Y cómo pretendes hacer eso? Preguntó Reynar. ¿Llamando a la puerta y fingiendo ser un vendedor de baratijas? O tal vez un discípulo devoto de Levioda. ¿Tienes que saber todos los detalles? ¿Qué tiene eso de divertido, buen señor? Nada en absoluto. Esto es una guerra. Bufo, Reynar. Y la guerra no es una farsa. Majestad, no tiene ni la más mínima posibilidad. Ninguna, estoy de acuerdo. Pero su determinación me intriga. Veamos qué puede hacer. Reynar no aprobaba la decisión de Levi. Pensaba que le iba a dar a elegir el juego, ¿eh? Pero no se atrevió a desautorizarla. Gascon, con la bendición de la reina, reunió un pequeño grupo y partió hacia la puerta de la fortaleza. Como ovejas al matadero. Murmuró Reynar sacudiendo la cabeza. Mi reina, no es demasiado tarde. Podemos... ¡Shh! Mira. Al llegar a las puertas, Gascon alzó el brazo en señal de paz y habló con los guardias distendidamente. Un momento después, las traídas se abrieron. Pero, ¿cómo? No importa. ¡La puerta está abierta! ¡A la toque! Me... Eh... ¿Qué habrá dicho? Espero que me lo diga ahora. Espero que me lo diga, vamos. ¿Y si es el puto traidor, macho? ¿Te hago la puta madre que le parió? ¡A la puta madre que le parió! ¡La jauría entra en juego! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Ahí está la espía Dos espías Ya voy Ya voy Izquierda, derecha, izquierda, derecha Hay una época para cosechar Y otra para morir Estoy en ello Si estaban dañadas Las destruyo en su lugar ¿Qué hay aquí? ¿Pero dónde está el amuleto? Ah, vale, que tengo que elegir Ya lo tengo puesto Tres de ahí Esta va a morir Esta estaba dañada, pero salió Está bien Es imposible que nos ganen Tío, tenemos un mazo Que da puto miedo Tengo las botas llenas de arena Vamos a ver El orden triunfará Dios, hijo de puta Se ha guardado el 75 Vamos, que no le va a servir para nada Pero Eh, a ver Esperaba que pudiera solucionarse De otro modo ¿Sí? La armadura No lo salvará Que por cierto Gascon estaba con ellos Y no se ha vuelto a nosotros No sé, no sé, no sé No creo No pasa nada Hostia, otra 75 Qué cabrón, eh Se ha guardado lo Ojo porque Imagínate que tiene otro Voy a matar A uno de los míos Pero tiene que ser uno Que tenga menos de 8 Tiene que ser este No puedo matar a otro Que no sea este Porque a estos no los puedo pegar No puedo cargarme a estos No, pero es que necesito Matar a uno de estos Eso es Tengo que usar ahora Eh, esto Sacar a uno No, pero es que no así Da igual Porque es que Nada, voy a usar el poder de héroe Es que aunque saque a este Y me salga Mi vida era un zurullo Ahora Te sigo con orgullo Sabéis lo que quiero decir Está complicado Al de 5 Ahí estamos Se bufan estos Tengo la flecha Es que si le doy aquí ¿Veis? No puedo hacer nada No hay sitio Ah, pero me he se reventado 191 ¡Luar en Kersen! ¡Qué locura! 191, chaval ¡Qué barbaridad! Un embarcadero rojo Para mi señora Regalo de la casa Gascon se abrió paso Hasta la fortaleza Como un jabato Y mató él solo Al comandante Los Nilfgaardianos Carentes de liderazgo Depusieron las armas Vaya, vaya, gascon Qué sorpresa Agradable, espero No busques cumplidos No te pega Además Sabes que mereces Título y medalla Te tomo la palabra Mi reina A su debido tiempo Pero, ¿cómo? ¿Qué argucia Persuadió a los Nilfgaardianos Para abrir la puerta? Por favor Mi divino carisma No es ninguna argucia Ya veo No eres de compartir secretos Qué poco me gusta Lo esperable, diría Yo también callaría Si mi conciencia Cargara con tanto peso No escondo Mi vergonzoso pasado, amigo Era un forajido, sí Pero... No me tomes por tonto Sabes de lo que hablo Pero yo no Reinará ¿Qué viene esto? ¿Qué diablos te pasa? Alteza En Mahakam La carta Nilfgaardiana Que interceptamos Considera tu oferta aceptada Dirige a Mebe Y sus tropas Al punto indicado Esperaremos su llegada La recompensa Será la acortada Fue Gascon Quien nos dijo Que habían entregado Angren a Caldwell Fue Gascon Quien sugirió Marchar hacia Embarcadero Rojo Hostia Los oscuros Le abrieron la puerta Sin más Porque esperaban Que les entregara Una prisionera Vos No me lo creo No, no puede ser Niégalo Gascon Vamos Dime que no es cierto ¿Necesitáis más pruebas, Alteza? ¿Qué te prometieron? ¿La amnistía? ¿Dinero a expuertas? Ambas cosas Sabía que Nilfgaard No negociaría conmigo Por las buenas Necesitaba algo Que ellos quisieran De verdad Para que me tomaran En serio Poder liberarte De Caldwell Fue un golpe De suerte Hablamos por primera vez Enedir Y llegamos a un acuerdo Tras la caída De Rosberg ¿Y por qué sigo viva? ¿Por qué no me raptaste Por la noche Y me llevaste encadenada Embarcadero Rojo? Me ve Tenía la intención De venderte Y sacar provecho Pero sí Pero enedir Te ganaste mi respeto Y en Mahakam Mi admiración Juré que no cumpliría El acuerdo que hice Os infiltraría En la fortaleza Y me aseguraría De que el comandante No pudiera decir Ningún Por desgracia Parece que subestimé A Reynar Aquí presente No me vengas Con halagos Eres un traidor Le dijo La sartén Al cazo Por favor Amigo ¡Ojo! Reynar ¿Qué significa esto? No tengo Ni la menor idea Alteza ¿En serio? Y yo que te tenía Por un hombre de honor Vamos Reynar ¿Quién envió Mis IVA secretas A Milen? Venga Díselo a tu reina ¡Ojo! ¿Qué? Reynar Uno de mis muchachos Se coló en los aposentos De su alteza En Mahakam Encontró una carta Con la firma De un tal Reynar Odo Reynar Te lo ruego Di que no es verdad Que es una sucia mentira Yo Alteza Esperaba Que su alteza Y vos Os reconciliarais Ver a un hijo En contra de su madre Me partía el corazón Bueno Quería ayudar A mis espaldas Majestad Solo Quería hacer entrar En razón al chico Vale, no lo veo mal gesto Porque he intentado Eso dices ahora Pero no conozco el contenido De las cartas Ni sé que pactos Habrás hecho Ya no puedo Confiar en tu palabra Eso es verdad No soy el único Que ha engañado Pero yo Estoy intentando Compensarlo Me vesintió crecer La ira En su interior Pero no podía Liberarla Por temor A que le nulara El juicio Resolvería El problema Se lo quitaría De la cabeza Y reemprendería Su viaje Vamos a ver Gente Me parece O sea Lo de Gascom Me lo espero Porque ya os lo he dicho Algo tenía que pasar aquí Y yo sabía Que iba a ser difícil Pero lo que no me esperaba Es que el juego Hiciese traidores A los dos Que curioso Me ha gustado mucho eso Bueno Muy interesante Ahora bien Gascom Me mola Como personaje Se ha redimido Podía haberlo hecho Y no lo ha hecho Se ha ganado el respeto Y al final Una reina Como es ella Es eso Se tiene que ganar El respeto De la gente Eso es lo que realmente hace Te hace rey O reina No que lo ponga Un puto papel O que tengas Esa sangre O que seas La herencia De otro rey Sino que Se lo ha ganado Me ve se lo ha ganado Y por eso Él lo ha respetado Y no lo ha traicionado Ni nada Y eso me mola Y no voy a ir Contra Gascom Me gusta No quiero volver A verte Gascom Fuera de mi vista Los dos Lo lamento Reina Pero nuestros caminos Se separan Reina Es un tío Que solo intenta Ayudar a Mebe Y lo que ha hecho También Joder Quiero decir Ha intentado Reconciliarlo Y acabar con la guerra Y que el hijo Se reconciliase Pero Pero bueno Voy a pasar por alto Ambas traiciones Creo que es lo bueno Realmente Aunque podríamos mandar A tomar por culo A Reina Pero es que Reina es muy fiel Realmente Aunque haya hecho eso Gente Nunca haría nada En contra de Mebe O sea Lo que ha hecho No es nada malo Para Mebe En absoluto Nada Cero Solo avisó a su hijo Para ver si se encontraban Y así poder Y lo de Gascom Pues sí que Este sí que tendría culpa Y podríamos matarlo Pero me gusta el gesto Que ha tenido Y que al final Mebe se llegase A su respeto Y tal Así que pasaré Por tanto Los tres Pero es cierto Que necesito Vuestra ayuda Ahora más que nunca Por ese motivo Seré clemente Y os perdonaré Alteza Quizás tengáis dudas Pero es la decisión Correcta Os lo demostraré Gracias Reina y yo Rara vez estamos de acuerdo Pero Dadas las circunstancias Recundo sus palabras Cerrad el maldito pico Creo que os necesitan En el convoy ¡Largo! Los deseos de la reina Eran claros Gascom y Reinar Se retiraron Dejando a Mebe Reflexionar a solas Bueno Mebe oteó Las marismas Y el yaruga Desde la empalizada La reina Suspiró Profundamente Sabía que tenía Que estar preparada Para lo que fuera En Angren Pero no había esperado Una traición Ni mucho menos dos Maldita sea Murmuró No es el primer puñal Que me clavan en la espalda Y no será el último Compadecerme No servirá de nada Mebe averiguó Por los prisioneros Nilfgaardianos Que Calwell Estaba en el castillo De Tuzla En el centro De Angren Un destacamento Se quedaría En Embarcadero Rojo Mientras que ella Y los demás hombres Irían al encuentro Del traicionero conde Bueno Vamos a la hora Señora Debo hablar con vos Cuando tengáis un momento Vale No lo perder Ese batut Norteño Siempre me dan este Y nunca se desbloquea Ahora saldrá a errar ¿Veis? A ver Quería hablar conmigo La pava esta ¿No? ¿Isbel? Disculpad Estaba en las nubes ¿Necesitáis algo? Te noto inquieta Desde que dejamos Edirn ¿Va todo bien? En mi vida He presenciado Muchas guerras Todas horribles Pero lo que el ejército Imperial hizo en Edirn Fue Imperdonable Esa es su naturaleza Esa es su naturaleza Quieren repetir No participar en ninguna otra guerra Tanto sufrimiento Y odio Tantas muertes absurdas ¿Muertes absurdas? Nuestra gente Ha sacrificado sus vidas En defensa de su tierra Y de sus seres queridos Quiero creer Quiero creer Que existe otro camino Uno mejor Lo siento Mi señora Necesito ordenar Mis pensamientos No os preocupéis por mi Llevaré a cabo Mis tareas Como siempre ¿Querías hablar conmigo En privado? Ahora se va a convertir Su carne Ha llegado la hora De las revelaciones Y las decisiones O se va No he sido sincera Con vos Pero merecéis Saber la verdad También os he traicionado No sois Como los demás Reyes y reinas Con los que me he cruzado Sois valiente Sabia Y por encima de todo Tenéis un gran corazón Ya Por eso voy matando A todo el mundo Isbel ¿Qué intentas decirme? Estás empezando a preocuparme ¿Recordáis cuando os hablé De Zintra y Sodden? Es cierto Que participé En la guerra Hostia Luchó en el imperio Pero Luché Por el imperio ¿Qué? No entiendo Me llamo Isbel Eb Muy hermos De Nilfgaard Querría permitirme El lujo De decir Que provengo De una provincia Conquistada Pero soy natural De la ciudad De las torres De oro Eso está en Nilgard O sea Eso es dentro Del imperio O sea Es nilgardiana Nilgardiana La tía Vaya Eso no me lo esperaba Cuéntame más Por favor Me uní al ejército Al salir De la academia Al igual que las demás Jóvenes hechiceras Pensaba que estábamos Creando un mundo Mejor Pero eso No era suficiente Para él Volvió su codiciosa Mirada Hacia el norte Pero el norte Si le das un clic Se pasa Gente Nunca olvidaré El baño de sangre Que orquestó En Cintra Fue Atroz Quería intimidarnos Pero en lugar de eso Nos unió Cierto En Sodden El ejército imperial Se sumió En el caos Era mi oportunidad De escapar De esa locura Y comenzar Una nueva vida Nunca quise Reunirme Con los míos O volver A mi hogar En cambio Me quedé En el norte Y prometí Que nunca Volvería a usar La magia Para hacer daño No me quedaré De brazos cruzados Mientras el emperador Comete una atrocidad Pues lo he dicho Se bufa la carta Ahora y hace daño Quiero luchar Con vos Let's go Todos merecen Una segunda oportunidad Pero a partir de ahora No habrá secretos Entre nosotras Sin duda Gracias No os hacéis idea De lo que significa Para mí Excelente Ah Isbel Una cosa más Que esto quede Entre nosotras Por tu propio bien Vale Aprecio vuestro consejo Mi señora Pero no os preocupéis Por mí Llevo tiempo Viviendo en el norte Sé cómo apañármelas Aquí se dice Que es natural De Nilgar La mata a tu Cristo Isbel destructora Tú Tócate los cojones Las hostias Que va a dar esto Ya veréis Debo irme Por supuesto A ver ¿La puedo meter dentro La carta ya? Pues la tengo ya dentro Que igual Es que se suelen quitar Sí, se ha quitado Isbel Se quitan cuando Reparte de forma de teoría Daño entre tus enemigos En vez de curar Como antes Vale, pues ya está Vámonos Está siendo guapo Este capítulo Están contando Otras cosas Y creo que Lo que deberían haber hecho Con este juego Me está gustando Me parece un juegazo Pero lo que deberían haber hecho Con este juego Es no hacerlo tan largo Toda la parte De la exploración Es muy larga El condado Que los oscuros Dejaron expoliar A Caldwell Desencantador Sí Sí, la verdad Es que Cacwell Es un poco gilipollas O sea Es que toda la gente Se deja engañar Por estas cosas Y luego pasa lo que pasa Loco Porque vaya Mira lo que le han dado Un puto pantano De mierda Lleno de monstruos Y de basura Es el gilipollas Cacwell Ejado Vale Ah, este va a ser El escudo De... Eso es un escudo Una reliquia Preparamos el puente Vamos a hacer primero Esta parte izquierda Joder Parece pequeña Pero mirad esto Lo que hay Hostia, esto que es Loco Una planta Elimina los arquespores Sin que muera ningún soldado Por línea Solo necesito un virote Dame Un objetivo Arbalestero A la orden La armadura No lo salvará Pero... Me falta un golpe Vale Tienes que dejar que lleguen Arriba Dame Un objetivo Arbalestero A la orden La armadura No lo salvará Por línea Ha pasado algo curioso Claro Ahora se ha muerto uno Vale, vale, vale Creo que sé lo que pasa Si matas al del medio Los demás se quedan ahí Es como que cortas su progreso No sé Arbalestero A la orden A ver Se mueve el que disparas Ok Se mueve La armadura Al que no lo salga Le sé que hacer Que uno suba Vale Por línea Ok Van como de uno en uno Ese es el que sube Ahora sube el otro Bien Ese va a subir ahora Y va a morir Bien Bien, perfecto Dame Un objetivo Vale No lo ha complicado Vale Bueno La batalla está en dar Ay, mierda No tiene que haber quitado No tiene que haber quitado Bien Me ha salido uno No estamos aquí Para pensar Pues me ha jodido Arbalestero A la orden ¿Por qué no he usado La habilidad Del arquer Pongo que hay que esperar Un poco Qué pesado, ¿no? El bicho este Su puta madre Izquierda Derecha Izquierda Derecha Su majestad Es Excepcional Bueno, bueno Excepcional Pero más tradicional No está aquí Mi vida era un zurullo Ahora Desfilo con orgullo Mis cicatrices No No duelen La armadura No lo salvará Vale Ay, mierda Tenía que haberle Que me ha... No me ha gustado Tenía que haberle ejecutado Joder Qué pesado es, ¿no? Qué pesadilla, eh, tío Loco Izquierda, derecha, izquierda ¿Qué venía ahora? Hay una época para cosechar Y otra para morir Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eh, de nuevo Ah No Ah No sé si a ponerle ahí le da carga Ahora que está perdiendo No lo sé Ha cedido el turno Ha cedido el turno Y no me ha dado No sabe bien la poción, tío Es lo que me tocan los huevos Venga, no pasa nada Pasa No, pero este mazo es complicado, ¿eh? No veas, tú El cabrón A ver si se ve la puta poción, el perro, ¿no? ¡Joder! Este es el escudo que estamos creando Saca dos unidades y establece su poder en uno Crea una carta de bronce Podríamos sacar dos unidades Porque algunas pueden tener un efecto Y luego bufarlas con la cerveza O... Ocho de armadura La carta de bronce es random totalmente Ojo el escudo Vale, no se lo pone el perro Putada Se come el perro ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué desgracia de mierda! Vale Deberíamos de pasar turno, ¿eh? ¡Ah, vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Sí! Hay una fuga Una y otra y otra vez Joder, macho Los cogeremos a todos Llevo toda una semana entrenando Me las apañaré Debería haberle hecho caso a la parienta Solo necesito un pilote Dame un objetivo Estás faquete, amigo Buah, chaval Este era jodido, ¿eh? Porque tenía un montón de mierdas Pero nada, tengo Ha cobrado, pero bien ¿Cómo vamos? Solo me queda esto Que habrá un puente a lo mejor O algo que tendría Volta el rey de Meria Sí Vamos a ir para acá Primero Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Nos vamos a un nuevo mapa Nueva historia Nuevas cositas Y se viene la venganza Contra Catwell Que le tengo unas ganas Que no veas Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta pronto Chao, chao